Buenos días señor director, profesores y público en general. Mi nombre es Selma Córdova Villarreal. Estoy en la Universidad de Educativa Julio Buenas Antobal, del Distrito de Bocona, Comunidad de la Niña. Estoy en el curso de sexto a la primaria, y en esta oportunidad me voy a recitar una poesía que se titula así. Estos son nuestros derechos. Autor, Ana Mín. Quiero ser niña y disfrutar de todos los derechos, porque esta etapa ya no volverá. Las cosas tienen que cambiar. Ahora necesitamos ser protegidos, que no me maltrate nadie. Quiero ser niña, tengo derecho a ser feliz. A una familia debemos cumplir y respetarnos, porque los niños siempre lo van a necesitar. Estos son nuestros derechos. Nunca deben olvidarlos. Quiero ser niña y sentirme protegida. Que no me falte el respeto, el amor, la convención, la salud, la adoración. Un poco más, la atención, muchísima paciencia, y sobre todo, vivir y bienestar. Quiero ser niña, amable y responsable. Este mundo sería perfecto si se hiciera todo esto. Quiero que tus padres tengan tiempo de escuchar. Quiero buenos ejemplos para poder enfrentarte. Quiero ser niña y sentirme protegida. Porque los niños siempre lo van a necesitar. Por favor, respeten el derecho de los niños, porque los niños siempre lo van a necesitar. Que queden siempre grabados. Estos son nuestros derechos. Gracias. Gracias.